La hora estelar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Asimismo es aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7, Distrito Informativo, el nuevo orden. Y hemos llegado a la hora estelar y vamos a recibir a una joven muy talentosa que desde muy pequeña pues ya enseñó que la comunicación, a pesar de que no lo pensaba, pues era el camino que ella iba a recorrer. Ella es una comunicadora, mercadóloga y ya de hace mucho tiempo conocida a pesar de su corta edad. Vamos a recibir con aplauso a Leifanúñez aquí en Distrito. ¿Cómo estás? Gracias, chicas. Excelente, feliz de compartir con ustedes y todos sus televidentes y oyentes. Y bueno, realmente tú te ves súper, súper, súper joven. Igualmente ustedes, o sea, podríamos decir que somos contemporáneos. No, 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 no. Ay, chacha, por Dios. No digas eso. No digas eso. Yo me veo joven por un filtro de Snapchat. Claro que no, señores. Miren el rostro. O sea, no, miren ese rostro. Por favor, amen, por favor. Gracias, gracias. Y como dice el Snapchat y el TikTok, o sea, los filtros, tú sabes. Eso está acabando con este mundo. O sea, estamos engañando a la gente. Estamos engañando porque hasta yo me he montado como en esa bolita, pero trato de utilizar el filtro menos, eh, que, o sea. Que menos cambia. Que menos cambia, exactamente. Porque realmente esa no, esa no soy yo. Si ustedes se fijan, yo realmente no uso nada de maquillaje. Yo me maquillo cuando yo tengo algún evento televisivo o una cosa que me lo doy. Y ni tanto, ni tanto. Porque yo me pongo una cosita y ya. Pero no lo necesitas. Tienes un rostro precioso. Gracias. Y mucha juventud. La verdad es que si yo estoy de acuerdo contigo con los filtros, a veces yo digo, qué decepción. Sí. Esa no es la persona que yo vi. Déjame ver. No. Y uno mismo también se dice, pero es que esta no soy yo. Yo. O sea, mírame la nariz, mírame esa boca. Esa no soy yo. Yo utilizaba filtro y yo tengo que entrar a mi Instagram, comenzar a borrar fotos, que no soy yo. Es que no soy yo. No, mira. Por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de tus inicios, por favor. Porque la verdad es que me llama mucho la atención. Una niña como de 15, 16 años. Sí. Ella entra de momento en un programa a hacer unas vacaciones. Yo fui a cubrir unas, eran unas vacaciones. Mira, yo la comunicación, yo siempre he dicho que me eligió a mí. Yo realmente estudié mercadeo y soy comunicadora por pasión y porque la vida me hizo ser comunicadora. Me enamoré de esto con apenas, qué sé yo, 13, 14 años. Yendo a programas locales de televisión en mi ciudad de La Vega a bailar, porque yo pertenecía al grupo de baile del colegio. Y siempre íbamos a presentaciones artísticas. Y como que yo empecé como que a hacer pícara como con la cámara. Sin embargo, yo era una muchacha súper tímida. Todo lo contrario. Bueno, todavía yo medio lo soy. Lo que pasa es que cuando uno está, es como que uno adquiere un personaje o uno se transforma cuando uno tiene este instrumento de frente. Entonces, me fui enamorando de eso de la televisión. Y hubo un productor un día que me dice, pero tú como que tienes como condiciones, tú tienes como cualidad de paterno. Y yo, sí, tú crees. Como que yo no me lo creía porque yo era una niña muy insegura en ese momento. Y nada, entonces, con el apoyo de mi padre, que coincidencialmente mi papá era locutor desde muy joven. Ya luego de que nosotros fuimos creciendo, él tuvo que inclinarse ya por otras áreas. Entonces, él siempre me apoyó desde un principio y empecé como a curiosear, a hacer talleres, a hacer cursos, a hacer concursos para tratar de buscar una o de tener una oportunidad dentro de los medios en mi ciudad de La Vega. Dentro específicamente de lo de Grupo Medrano en ese entonces, la planta televisora, microvisión y todo lo demás que actualmente se llaman Heriberto Medrano Holding Group. Entonces, entro a un pequeño programa como experimentando, a ver, entonces me enamoro de todo esto y a raíz de ese entonces arranco. Y obviamente me sigo preparando, mi papá me da el apoyo, yo sigo en el colegio estudiando porque yo soy una niña. Y luego entonces varios productores empiezo a llamarle la atención con el programa de televisión que yo tenía, que papi me estaba ayudando en ese momento. Yo iba al colegio, yo tenía que hacer el programa, papi vendía, yo tenía un compañero que me ayudaba con la producción. ¿Y ese programa de qué era? Era de variedad, duraba media hora en un canal local allá en La Vega. Y luego de eso entonces, unos jóvenes se les va de vacaciones, una presentadora, una entrevistadora que ellos tenían para un programa llamado Enfoque en ese entonces, que era muy adelantado a ese tiempo. Y que entrevistaba a figuras, merengueros y todo lo demás. Pues cuando Doña Nelfa entra a cubrir esas vacaciones, pues los muchachos deciden quedarse conmigo porque parece que fue un poquitico más fácil el trabajo. Y no sé, como que me fui definiendo por eso de la línea de las entrevistas, porque de verdad, mi fuerte, son las entrevistas. Ya lo de la animación fue una cosa que vino como por añadidura. Por añadidura, porque yo también trabajar desde el 2012, que arranqué, trabajando en transmisiones de carnaval vegano, en transmisiones de temporada de programas y todo lo demás. Ya todo eso, entonces ahí me fui desarrollando, creciendo y bueno, todo ha sido un proceso. Todo ha sido un proceso porque luego de todo eso he tocado puertas en Santo Domingo. Pero puertas que se me han abierto, como fue el caso de la misma Edilénia Tactú, que pertenezco a la generación de talentos de su portafolio del 2019. Y a raíz de ella, pues entonces me surge y ella me motiva a hacer mi propio espacio de televisión llamado N.N. La entrevista. N.N. duró tres años en el aire y fue un programa hecho con muchísimo amor. N.N. era yo, era mi esencia. Lo que me gustaba hacer era contar historias, entrevistas. N.N. y bueno, tenía una línea nacional. Se hacía desde La Vega, pero yo tenía la posibilidad de llevar figuras desde Santo Domingo hasta La Vega para poder entrevistarla. Pero súmale a eso el hecho de que al yo estar en una plataforma en ese entonces de cachicha.com, yo tenía el plus de que yo contaba con ese equipo también para... N.N. en las redes sociales que así que ya está. N.N. yo estaba prácticamente a nivel regional con mi programa a través de las redes sociales en una plataforma digital en ese entonces sumamente reconocida. Y se da el caso de que en una de esas entrevistas que hago para cachicha, conozco a Joaquín Palma y a Federic Martínez El Pachá. Joaquín Palma, que es su socio, y ven en este caso cómo yo me desenvuelvo junto con él en esta entrevista, pues me proponen, junto con mi jefe en ese entonces, Isaac Villan de Cachicha, a que yo debería de entrar a una plataforma a nivel nacional. Y entonces ahí es que me meten pa' pégate y gana con el Pachá. Y fue realmente un reto, porque nunca me visualicé en ese tipo de formato de programa. Y al final de cuentas, señores, desde entonces, Pachá y yo tenemos una química y una relación maravillosa. Pero Pachá es un poco muy polémico y que sale en los medios. O sea, cuéntanos un poco de esa dinámica. El día que ese señor deje de hacer eso, yo creo que le da una cosa. Es que esa es su esencia, esa es su marca, eso es lo que le ha dado resultado. Y aunque la gente entienda, y ha sido así, que el personaje ha consumido a Federic Martínez El Pachá en este caso, como quiera eso está ahí. Pachá es todo lo contrario. Él tiene su switch, un día está cruzado, otro día está bien, pero es un alma de Dios. ¿Eres tú una de las personas que más, una de las compañeras del Pachá que más ha durado en el programa? Sí, realmente sí. Las últimas duraron cinco años. Apenas yo tengo tres y medio a su lado. Y gracias a Dios ha sido una de las plataformas que realmente más he disfrutado y más he aprovechado. Porque hay un antes y un después. En muchos aspectos. De la Nelfa que entró hace tres años y medio. Pégate y gana con el Pachá. ¿Tú crees que eres utilizada en tu máximo potencial en ese programa? ¿Qué te digo? Imagínate, yo estoy cuatro horas al lado de mi loco. Yo le digo el loco. Farsante. Le doy... O sea, yo tengo que ser el soporte. Él dice, tú eres mi bastón, tú eres mi balance. Tú eres el soporte que yo necesito al lado. Porque al irse tan descontrolado, tan impredecible, yo le doy ese balance. Y a veces yo soy hasta que lo controla. Y trata de bajarle porque realmente a veces... ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Mucho... Ay, mi hija, no quiero tú saberlo. ¿Cuántas horas? Son cuatro horas a su lado. Si yo me le desaparezco, tú supiste que empieza por ese micrófono. Nelfa. ¿Dónde está Nelfa? Le digo, pero señor, esté tranquilo. O sea, no me deja ni beber agua. No me deja ni tomarme aunque sea un café. Pero hemos creado una relación de trabajo y una relación como de padre a hija maravillosa. Pachata en un punto que ni mi papá me controla tanto y se preocupa tanto a nivel personal y sobre todo profesional. O sea, que realmente ha sido una de las mejores experiencias a nivel laboral y personal que he tenido. Tú sabes que cuando tú te vayas te va a decir que tú le debes la carrera. Yo le digo siempre que yo a él le debo mi carrera y a todo el mundo. Y todo el mundo está consciente de que tú le debes la carrera a Pachata. Yo estoy consciente. Pero tú empezaste en una plataforma, tú empezaste en una base local, o sea, te fuiste formando. No empezaste a televisión como nacional o como surgen personas de la noche a la mañana que no tienen un background. Para ti, ¿qué tan importante es eso? Y en el aspecto del apoyo local para proyectos locales con relación a proyectos nacionales como este, en televisión nacional. ¿Cómo ves tú ese punto? Mira, la televisión del Cibao es una televisión muy buena. Es una televisión muy buena. Y me quedo con el caso, por ejemplo, en Santiago se hace excelente televisión. Se está haciendo una televisión maravillosa. Y en La Vega no es la excepción. En La Vega tenemos, además de las tres plantas televisoras de Heriberto Medano Jolingro, hay muchísimos más canales donde se produce muy buena televisión. Y sobre todo, salen preparados muchos talentos, como ha sido mi caso. Porque yo siempre he dicho, el que viene de los pueblos, viene quizás hasta con un poquitico más de fogueo, de preparación a Santo Domingo. Y lo puede asumir con muchísima más quizás facilidad, como fue mi caso cuando llegué al programa Pégate y Gana con el Pachá. Tú has tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas, grandes personalidades, tanto en La Vega como... A nivel nacional y en Santo Domingo, a través de la plataforma de Cachicha. También en Vega de Gana con el Pachá has tenido la oportunidad de tener grandes figuras, personalidades políticas y también del ámbito deportivo. Exactamente. Así, ¿cuál tú crees que es la clave de hacer una muy buena entrevista? Hacer la tarea. Hacer la tarea. Hacer la tarea, definitivamente. O sea, tú no puedes ir a una entrevista a improvisar, definitivamente. Tú tienes que estudiar a tu invitado, sacar el máximo de ese invitado y obviamente escuchar. Escuchar y fluir, porque una buena entrevista se da basada en tú ir fluyendo con el invitado y en base de las mismas respuestas tú puedes sacar las mismas preguntas. Así es. Vamos a recibir esta llamada para Melfa. Vamos a ver. Buenas. Distrito Informativo. Buenos días nuevamente. Oh, claro. Guau, qué voz. Diga, Josefino, ¿cómo está? Sí, no sé por qué que la llamada me entra siempre cuando hay damas hermosas, aparte de ustedes allá. Yo sé, yo sé por qué. Siga, diga. Adelante con su pregunta, por favor. Tengo entendido que la joven es una ciclista voraz. Ella nos podría hablar un poquito sobre esa profesión. Oigan. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te cuentas? Porque me gusta oír a la gente que ellos entienden a través de las redes, porque yo a veces subo las métricas mías y las cosas. O sea, yo a mí me encanta hacer ejercicio. O sea, yo siempre he sido desde el 2016, me encanta mi gimnasio y todo lo demás. Pero a raíz de la pandemia, yo fui adoptando este nuevo deporte del ciclismo. Yo me cogió mucho con eso. Yo montaba seis veces a la semana. ¿Seis veces? No montaba los sábados porque tenía que venir para acá, pero yo montaba. O sea, de lunes a lunes yo estaba en mi bicicleta siempre montada. O sea, y eso fui desarrollándome muy bien en ese deporte. Pero ya desde a principios del año que pasó ahora, yo tuve que mermar un poco porque yo estaba en un peso realmente. Tú sabes que la bicicleta consume mucho. Y me enfoqué un poquitico más en las pesas, pero sí continúo en el ciclismo. No como antes, pero sí, realmente yo disfruto muchísimo el ciclismo. O sea, que si la gente puede darme seguimiento en la métrica, perfecto. No es que vayas al Tour de Francia, ¿verdad? No, para nada. Estoy muy buena en las lomas porque por lo mismo de la resistencia con las pesas. Y obviamente, pues, yo quisiera seguir desarrollándome más en ese deporte porque es un deporte que lo disfruto bastante. Y se sociabiliza muchísimo. O sea, que me encanta. Y gracias al oyente. Tú ejerces comunicación en medio de un ambiente muy polémico, vamos a decirlo. Y donde hay muchos riesgos y siempre que sí, que si hay una propuesta indecente, que si hay que una cosa. ¿Algún hecho vergonzoso o algo que en tu carrera sientes que haya ocurrido? Y qué tan frecuente es realmente lo que se dice con la realidad que se vive. Ya, tú mencionabas ahorita lo del proceso de haber pasado por los medios de La Vega y obviamente llegar hasta aquí. Y una de las cosas que yo agradezco a Dios es que mi padre siempre haya estado involucrado en un principio conmigo. Eso me da a mí un compromiso de yo tratar siempre de hacer las cosas bien. Y siempre le he agradecido a Dios que haya sido de manera escalonada, que haya sido que yo me haya tenido que ganar las cosas a base de mi trabajo. Cuando a mí quizás se me acerca una o dos personas, es muy raro. Porque yo siempre he dicho que tú eres lo que tú proyectas, tú eres lo que tú vendes ante las cámaras, ante la radio, ante las redes sociales. Y yo a veces a veces me dicen, pero ¿cómo es que tú? No sé, como que no estás soltera. Lo que pasa es que cuando uno se enfoca y quiere hacer su trabajo basado en lo profesional y no basado en que te tomen en cuenta por otras cosas, ya es muy diferente. Entonces es un ambiente bastante difícil. Es decir, no les niego que a veces, no tan solo por la parte de irse por el camino fácil, uno se ha visto tentado, sino también al montarse en las olas de tú convertirte en una persona viral o de tú estar en algún tipo de controversia o situación. Uno se ha visto tentado porque uno está en ese medio. Sin embargo, ya todo va a depender de ti como mujer, de ti como persona, de ti como profesional, si tú te montas o no en esa ola o saber manejar las cosas. Porque sí, me he visto envuelta en varias situaciones, pero la vida me ha enseñado a mí que es mejor quedarse callado y seguir trabajando y estar como los caballos. Que el trabajo sea que hable por ti y olvidarte de las situaciones y las controversias. El trabajo es la mejor respuesta que tú le puedes dar a la gente que te quiere involucrar en ciertas situaciones conflictivas, que realmente al final nada de eso te suma. Aunque la gente en el momento lo viva, eso se olvida, eso se va, lo que queda es tu trabajo. O sea, para ti, volverte viral no es importante. No es importante. Para mí no es importante. No es importante tener un pleito. No, y he tenido mis situaciones. El año pasado fue un año fuerte para mí y no he vivido la gran cosa. Pero lo he tratado de sobrellevar. Uno siempre tiene que tener como una persona que te aterrice o un cable a ti, guerra, como dicen, que te diga, mira, espérate, no, así no, bájale tanto. O sea, y eso me ha demostrado a mí que al final de cuentas no vale la pena tampoco mostrar tanta perfección a través de las plataformas. Los seres humanos no son perfectos en la vida real, ¿no? Y ya yo estoy en un punto en el que esta soy yo, esta es Nelfa, la radio me ha dado la ventaja de yo poder ser más orgánica. La televisión te exige una postura, la televisión te exige una producción, la televisión te exige muchas cosas. Sin embargo, ya después que yo he estado coqueteando con esto de la radio, me he dado cuenta que el ser más yo, el ser más real, el ser más la Nelfa, que todo el mundo no ve, o sea, que no ve en las pantallas, es muchísimo más como aliviador y hasta conecta un poquitico más con la gente. Nelfa, fuiste a Estados Unidos, a Nueva York, y fuiste un escándalo allá. ¿Te subieron algunas ofertas de trabajo? Sí, estuve coqueteando también por la ciudad de Nueva York, y porque mi sueño de toda la vida, desde que me enamoré de este medio, ha sido tratar de exportar mi trabajo. Y gracias a Dios tuve muy buen contacto allá con varios medios a nivel de radio sobre todo. Entonces, estamos viendo a ver cómo se da, hay que seguir dándole seguimiento, igual está pasando con Santo Domingo. Han surgido muchas propuestas, cosas que tenemos que ir analizándole y obviamente darle seguimiento. O sea, que gracias a Dios he tenido muy buena, porque también la plataforma de Pachá me ha dado un plus, en el sentido de que es una plataforma que muchos dominicanos consumen en el exterior. O sea, tú vas a Nueva York y tú mencionas a Pachá, la gente no lo cree, pero a diferencia de la percepción que muchos tienen aquí de él, en Nueva York, él es una figura. Bueno, el dominicano en el exterior, en sentido general, piensa distinto al que está aquí en el país. O sea, hay cosas que es uno de lo que ves aquí y otra es la que sientes allá. ¿Cómo también ves esta parte de la plataforma para trabajar para los dominicanos que están fuera del país? Lo que pasa es que cuando tú te vas a Nueva York, tú nada más no tienes que trabajar para los dominicanos. Y ese ha sido el error de algunas personas que quizás van, no solo de este país, sino de cualquier otro país, de que se arraigan demasiado y se enfocan simplemente en el público dominicano. Nueva York tiene muchas culturas donde tú tienes obviamente que conectar. A mí me pasa que mucha gente me dice que, concha, pero tú, cuando tú hablas, que he conocido varias culturas, tú no pareces dominicana. Tú tienes un acento muy neutral y yo digo, pero yo a veces me escucho y digo, concha, la verdad, porque cuando yo estoy en el micrófono normalmente, yo no tengo un acento en específico. Entonces, es conectar con otras culturas, porque en Nueva York tú te vas a encontrar con mexicanos, con ecuatorianos, con dominicanos, con colombianos, con venezolanos. O sea, es un asunto de que la gente pueda conectar contigo y tú estar identificado y tener conocimiento también de cómo esa gente vive y se pueden identificar contigo. Nelfa, ¿en algún momento has tenido algún interés en la política dominicana? Ay, no. ¿No? No. Ay, no. Ni siquiera comentar sobre lo que está pasando. Ay, no, no, no. Pero oye, mira, ella lo hace como cuando la gente está haciendo un exorcismo. ¡Jesús! Ay, exacto. Y sin embargo, yo trabajo con el senador de la provincia de La Vega, pero ya en la parte de comunicación, yo pertenezco al equipo de comunicación del Senado de la provincia de La Vega, pero no trabajo directamente con nada que tenga que ver con asuntos políticos. Mi rol es simplemente, cada vez que haya su actividad y tengan que ver cosas relacionadas a los medios de Senado, pues ahí está doña Nelfa. Comunicando lo que ellos dicen sin ninguna opinión al respecto. Exactamente. Yo soy como una vocera, una especie de vocera, pero más de ahí no. Pues la política yo la respeto, yo respeto a todo aquel que haga política y que obviamente debata y tenga temas relacionados a la política. Pero ahora mismo, ahora mismo, no estoy enfocada en eso. Yo estoy muy clara de la línea que siempre he querido proyectar. Pero estás trabajando con un político, ves el día a día del político, ¿qué no te gusta? ¿Por qué como que le huirías a la política? Es que la política es otra pantalla. O sea, es como que tú tienes que proyectar una cosa que realmente al final le cuentas tú no eres. Y yo no soy así. Yo soy una tipa demasiado, siempre le he dicho, yo soy muy, siempre he tratado de ser yo misma, muy orgánica, muy auténtica, es la palabra realmente que quiero utilizar. Y para tú, para yo entrar a la política, yo tendría que transformar lo que realmente yo soy. ¿Eso porque lo exige la sociedad o porque eso es lo que, con lo que esté, se logra pegar? Tú sabes que al dominicano le gusta que lo estén mareando, que las apariencias, eso es lo que realmente el dominicano consume en un político. Y eso ha pasado en varios políticos, que le hablen bonito, con palabras, qué sé yo qué, que tú lo veas bien. O sea, que realmente no, yo realmente nunca me visualizo en la política. De verdad que no. Bueno, ya sabemos más o menos. Tenemos una última llamada porque estamos encima del tiempo, pero vamos a darle paso. Buenas. Buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Buenos días, José. ¿Cómo está su llamada para, su pregunta para Nelva? Sí, escuché que ella es miembro de la vocería del senador de La Vega, Rogelio Genao, si no me equivoco. Muy bien. Ella fue, tuvo que participar en la parte, cuando él tuvo que aclarar unas declaraciones desafortunadas, cuando se estaba debatiendo los temas sobre la violación sexual en el Senado. ¿Que si yo estaba? ¿Que si tuviste que abordar este aspecto, la crisis que se generó con las declaraciones? No, yo tuve que hacer el mediatur, pero no tuve que involucrarme ya. ¿No tuviste que pronunciarte al respecto representando al senador? No, para nada, para nada. Obviamente dentro de mi rol no está esa parte, porque lo mío es una especie de vocera, pero no directamente de ese tipo de temas. Yo tuve que gestionar la parte de los medios de comunicación para que él obviamente asistiera, pero no la parte de que yo tenía que ver con lo que él tenía que decir. Para eso está Jesús Cepeda, que es el responsable de lo que tiene que ver con esa parte de la comunicación del senador. Bueno, ahí está... Respondida la pregunta. Respondida. Es un tema fuerte, pero yo creo que ya eso se manejó perfectamente. Yo creo que la gente al final lo interpretó cada quien a su manera. Así fue. Bueno, ya vamos a ver lo que le depara en el futuro a esta joven comunicadora, mercadóloga, que quiso ser veterinaria y le tocó cuidar un perro grande. Sí, yo a mi hijo grande, de seis años. Su hijo grande, muchas preguntas sobre su vida personal que serán contestadas un poquito más adelante en otra entrevista que tendrá ella. Gracias, chicas. No con nosotros, pero muy pronto. Y por este mismo... Es verdad. Sí, por esta misma emisora. Vamos a hablar de lo personal. Aquí en Distrito Informativo vamos a mantenernos un poquito más en lo profesional. Muchísimas gracias por compartir. Sí, de verdad, chicas, encantada de verte. Estás hermosa. Gracias. Es la última vez que te vi. Un placer de verdad conocerte. Y bueno, y compartir con todo el equipo de ustedes y obviamente con toda esa audiencia. Veo que ustedes transmiten a P.D. Vega TV, ¿te ves? ¿Verdad? Sí, es así. Es un canal. Es uno de los primeros canales de allá de la ciudad de la Vega, que obviamente también fue parte de mi crecimiento. Así que muchísimas felicidades, chicas. Y gracias de verdad por la oportunidad de llegar hasta el público de ustedes. De verdad que felicidades. A la gente que te puede contactar en tus redes sociales. Bueno, puede buscarme en las redes sociales. Ahí están también todos los números de contacto para cualquier cosa. Pueden buscarme como arroba Nelfa Oficial en Instagram. Y obviamente a través de YouTube. Ustedes pueden ver todo el trabajo que he venido realizando como NIN con Nelfa Núñez. Así que denle una chiquillita por ahí y cualquier cosa me avisan a través de la red y lo dien, que yo siempre respondo. Señores, ya lo saben, vamos a seguir la carrera de esta joven profesional que pronto la veremos en Playa Internacional. Te estoy viendo ya, te estoy viendo. Y de este lado también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédense en Distrito Informativo.